Es una charla de debate. En realidad van a venir expertos que pertenecen a una organización que se llama ABRA, que son expertos en el tratamiento de consumos problemáticos. Son licenciados en psicología, terapistas ocupacionales, asistentes sociales y otras profesiones, y ellos van a abordar la problemática de lo que es el consumismo, de cómo se genera el consumo problemático y de cómo debe actuar la familia y los grupos sociales frente a este consumo. Nosotros desde la red de vecinales afrontamos el problema de que existen muchos consumos problemáticos, esto no lo podemos negar, todos lo vemos, eso por un lado tiene una pata que deriva en la inseguridad, tanto en los robos para hacerse de fondos para comprar, como en lo que son las guerras entre bandas. Si se quiere, obviamente es otra manera de combatir la inseguridad por la relación que usted decía que tiene. Así es, es una manera de prevenir los consumos y es una manera de abordarlos de una forma que la propia familia puede ser la que participa, no se plantea el llamado síndrome depositario, o sea, no se están planteando internaciones, salvo que sean internaciones muy puntuales, para casos muy específicos, pero no está planteada como una terapéutica, sino que se plantean otro tipo de abordajes que son mucho más eficaces, que son mucho más amables y que son integradores de la familia y de las redes microsociales de las personas, porque no podemos sacar al costado al que tiene la problemática, y bueno, a veces puede ser un sujeto que entraña un peligro y tiene que actuar la fuerza de la ley, pero en general tratamos, obviamente, estamos tratando de salvar a las personas, no de condenarlas.